I agree with you I'm moving out No matter when I'm gonna provide you Hey, yo me llame las naves I wanna come bring me a Sprite I wanna start off Hey, yo me llame Me dice de la que hay Mira en mis ojos Stupid, stupid No me dices que hacer Vuelveme a conocer Yo soy el mismo ayer Yo te quiero ver Andando, vamos, sentí un tonto todo Quiero todo, lo soy todo Ven a mí, sobre todo Hoy me ha gustado Sabes ser mono Ven a mí, sálvame de mí Sálvame de ti Quiero salir de mí Algo así, ¿cómo vas a ser? Me acostumbrado a perder Siempre me quiero ser Oh, 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 oh Feliz Hey, yo me llame las naves I wanna come bring me a Sprite No te llamo, estoy tan high Hey, yo me llamo, my, my No te quiero ir O, oh, 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 oh No me presentes que tú Me voy a liar No hables los platitos Siempre fuiste to' Encerrado en mi bola En mi nombre de ideales Yo de mi ventana me enamoré Y escucha mi violón El perro me puso Haciéndome pegas En mi dark world Solo en mi lodo Dices que soy tu En mi lodo Que te vas En mi dark world Solo en mi lodo Solo en mi lodo En mi dark world Solo en mi lodo Solo en mi lodo